y la portería con el número 23, que se ve consciente Zúñiga por lo que dijo de lo que es este partido. Noé Sárate con el 2, los titulares, Claudio Suárez con el 4, acompaña a Joel Sánchez con el número 8, y Camilo Romero con el 5, la línea de lujo. Alberto Coyote con el número 6, Ramón Ramírez con el 7, Pablo Chávez con el número 15, Nacho Vázquez queda la duda que aparece de inicio, Gustavo Nápoles con el 10, el goleador, y Martínez con el número 11, el Tuca Ferretti manda a lo mejor que tiene, en este momento dejando fuera a García de inicio, y colocando a Nacho Vázquez. Por el equipo Santos, José Miguel, que ha jugado todos los partidos con el 1-3, Salvador Mariscal, el hombre que viene a suplir a Muñoz, 13, Francisco Gabriel de Anda, 23, Wagner de Sousa, es el volante brasileño, el lateral brasileño que lo hace muy bien, el gran veterano Miguel de España con el 6, 16, Nicolás Ramírez, 7, el talento Benjamín Galindo, con el 10, Héctor Adomaitis, que se ha mantenido en el cuadro titular, 9, el campeón goleador Gabriel Caballero, 18, Jared Porgetti, el director técnico Alfredo Tena. Como árbitro, Arturo Brissi. Para ustedes un estupendo domingo, los saludamos con muchísimo agrado desde la cancha del Estadio Jalisco, día de fiesta, un ambiente sensacional el que se vive este mediodía, en esta bellísima cancha, en este estadio importante de la República Mexicana, de luz esplendorosa, con unas tribunas abarrotadas, con una magnífica entrada. Ahora sí, vámonos. Vámonos con el primer tiempo de Guadalajara contra Santos. Están uno por uno. Un ambientazo y dos grandes equipos allá. No se puede seguir tan tranquilo. Ahí está el servicio. Bueno, por cierto, la buena jugada donde llegó Caballero Mariscal, el número tres. Aquí viene Ramón, está dentro del área. Llegó Ramón, saca servicio. Tiro de esquina. Wagner de Sousa. Salieron con todo. Demasiado abierto. Ramón busca el remate. Tranquilo. José Miguel, del cual se decía que a la mejor... Aquí está el disparo. La tiene. La tiene Zúñiga. Juan Pablo. Un partido que ha iniciado muy buen ritmo. Es costumbre. Lo mejor de la liguilla. Y en algunos enlaces con los que siguen adelante, fuera de lugar. Parecía muy apretada la jugada. Muy, muy apretada. El árbitro que es Arturo Bricio dice que sí. Y Rafael Herrera... La repetición de este momento del toque. No, no es fuera del juego. No era fuera de juego. Entraba en posición correcta, Tiro. Tiro de Nápoles. Nápoles cierra tilón. Manuel Martínez llega, llega. Fuera. Tiro de esquina. La derrota. Y Santos está haciendo también lo que tiene que hacer. Va adelante. Y está tratando de ir adelante siempre, siempre. Vamos a ver si en los corners... Que son las jugadas más importantes para Guadalajara. En contra. Se mueve Claudio Suárez. Es el peligroso en los remates de cabeza. Ahí lo busca. La tenía Nápoles. Me parece que no supo definir porque no la esperaba. Pero mejor vemos la repetición. Ahí. No supo qué hacer. El nuevo director técnico del equipo de Tecos. Mañana llega a la ciudad de Guadalajara. Regresa Bucetich con Tecos. Ramón. Y aquí viene Camilo Romero. Demasiado largo el cabezazo. Por cierto, déjenme platicarles. Que antes de iniciar el partido se presentó algo muy curioso. En la portería donde está Zúñiga, justamente en el ángulo superior derecho, había un enjambre de abejas africanas. Tenemos la repetición de la llegada de Chivas. Y bueno, pues llegaron los expertos. Que fueron magníficos jugadores. Y que tienen un gran futuro. Los dos han hecho un extraordinario trabajo. Tanto Alfredo Tena como el Tuca. Medió mal ahí Nacho Vázquez. Y luego peleando por ese balón Gabriel de Anda. El tilón. Nápoles puede disparar. De media vuelta. ¡Qué bien el portero también! Vamos a la repetición. Ve la media vuelta. Bien. Ya lo vieron. Se la tocan a Coyote. Está solo el tilón. El tilón bombea. Cerca otra vez. Tilón. ¡Uy! Claudio la tenía. Ahora Manolo. Bombea quien remata. ¡Nacho Vázquez! En un gran centro de Manuel Martínez. Había fallado Claudio Suárez. Llega Nacho. Remata de cabeza. Las chivas están ganando. Aquí tenemos al autor del gol. El número 9. Ignacio Vázquez. El servicio de Manolo Martínez. Que tenía la posibilidad. Primero vamos a ver cómo se va en banda. Claudio Suárez. Después este servicio. Manolo Martínez siente la posibilidad de disparar. Pero ve a su compañero mejor ubicado. Ahí cómo se va acomodando Nacho Vázquez para entrar de atrás y llegar perfecto a la acción global. La entrada fuerte de Benjamín. Sobre Ramón. El equipo de la comarca trata de recuperar. Buen balón para Nápoles. La intenta de sexto año. Hoy contigo Pablo González. Jugador polémico. Balón para Ramón. Ramón sigue fall. Y tarjeta. Ahí está la tarjeta. Ramón estaba pidiendo roja. Vamos a la repetición. Pues era roja. ¿Quién sabe por qué estaba Wagner y hubiera podido llegar? Sí. El otro hubiera podido llegar. Ese es el criterio que utiliza. No es Zárate. Disparo. Gol. Golazo. Golazo. ¿Dónde la metió? Dos a cero la Chiba. Vean el estadio Jalisco. Golazo. Un impresionante disparo el que saca. No es Zárate. Quema de izquierdo. Aquí vamos a ver otro ángulo. Es estupendo. La barrera definitivamente está mal colocada. Es increíble. La barrera donde se... Vamos a ver la repetición. Qué bárbaro. Qué gol. Qué golazo. Aún con lo que se señala. Con la barrera. Benjamín Galindo con su gran toque de bola. Se mueve Borguete. Al lado va Domaitis. Benjamín buscando a Borguete. Quiere un cabezazo. Quiere un cabezazo. El balón se va. Aquí viene. Otra vez Chivas. Rompimiento. Nápoles la tiene. Tiene solo. A Nacho Vázquez. Bien, el arquero. Se le entrega. Aquí viene Benjamín. Cuidado. En una llegada en la zona donde debería de estar Camilo. Por eso comenté que era un exceso de esfuerzo físico. En este momento los jugadores de Guadalajara tendrían que haber sido un poquito más inteligentes al ver el gasto físico que tú demuestras en este momento Camilo Romero. El contención tiene que bajar a hacer su labor y Camilo Romero no tenía que haber regresado tanto. De verdad irse a poner a media cancha. Wagner llegó por el costado. La pide Borguete. Hacia el final presiona el equipo de la comarca. Tiro de esquina. Van a escuchar ustedes al público cuando acabe el primer tiempo. Lo escucharon. Vamos a Televisa. Regresamos para el segundo tiempo. Vamos a tratar de dejar en la lona a este equipo de Guadalajara que está jugando muy bien. Nos vamos a la segunda parte. Raúl Sarmiento. Gracias, Juan Pablo. Señoras y señores. Aquí estamos para lo que es el segundo tiempo. Por lo pronto Noé Zárate va por el costado a toda velocidad. Lo sigue Nicolás. Sigue Noé. El árbitro está señalando pelota para el equipo de Chivas. No hay sorpresa. Incorpora González. Doño saca el centro. Balón desviado. Busca Borguete. Adomaitis. Antes. Viene la marca el pilón. Cumplir con una obligación, ¿no? El centro de Benjamín. Balón en el área. Viene el trabajo de Ramón Ramírez. En el rebote Wagner. Se apoya con Nicolás. Nicolás busca la individual. Termina perdiendo. Muy peligroso perder ahí la pelota. El rebote lo tiene Adomaitis. Chivas espera y deja solo adelante a Nápoles. Adomaitis otra vez con la pelota. El movimiento de Gabriel Caballero. Ahí está Adomaitis. Pide Benjamín. Pade la pelota. Benjamín busca Adomaitis. Servicio corto. Y aquí es donde les decimos que... Atrás está Sánchez. Y luego Noé. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. El arquero se quedó. ¡Vázquez! ¡Poste! Vamos a ver esta. El arquero seguía haciéndose para atrás. Y bueno, le pega a Nacho Vázquez y al poste. Y se señaló ya una falta. El órbito dice adelante. Y Nápoles va solo. Vázquez está del otro lado. Vamos a ver. La pelota está en el fondo. Nacho Vázquez es el gol. Nacho Vázquez es el tercero. Chivas es semifinalista. Ahora, ¿qué pasó allá en el medio campo? Que todo el mundo se quedó viendo. Los jugadores de Santos van a platicar con el árbol. Se va a echar adelante. Había un jugador en offside. La pelota es rechazada por Guadalajara. Queda con la pelota en su posesión. Da la ley de la ventaja perfectamente bien. Porque la pelota queda a favor del que está mereciendo la falta. Y Nápoles al principio no se daba cuenta. A lo largo que se da cuenta que el árbitro no pita. Se va adelante y le pone un centro maravilloso. ¡Qué barbaridad! Y qué bien se levanta Nacho Vázquez para hacer su segundo gol. Ojalá podamos ver la jugada. Pero desde muy atrás. Porque no es normal esta acción. Juan Pablo. Aquí vamos a ver la repetición. Y nuevamente me parece que tiene dudas el guardameta que se queda a medio camino. El servicio. Jalisco canta la canción del campeón. El ole ole. Y allá va Vázquez. ¡Nacho! 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 ¡Bien de anda! Viene Wagner. Saca este centro. Borgetti se acomoda. Cabecea suave a las manos del árbitro. El Jalisco. El ole ole. El canto del campeón. Se escucha. Y viene Vázquez. Mano a mano. Atención con el tilón del otro lado. Atención con el tilón. Allá va el balón para él. Llegó el tilón. Mano a mano con Deque. Ya se abrió mucho. Pero salió bien. Se acompaña. No es Zárate. Movimiento de Nacho Vázquez. Atrás. Bien. Ubicado está Muñoz. Sigue la presión. Nápoles. No pudo hacerla. Se mueve el tilón. Ramón quitó el primero. Sigue Ramón. Perfecto. En la jugada su hermano. Nicolás llegó. Le quitó la pelota. Allá va Borgetti. Vamos a ver. Caret dentro del área. Le marcan dos. Vamos a ver. El equipo. De Chivas. Esto es. Lo que puede ocurrir en cualquier momento. Amarilla. Y me parece. Que en cualquier momento. Va a llamar gente de cambio. Se quita su hermano. Ramón que pisa el área. Qué buena jugada. Arreola. Cuatro goles. Cuatro goles de Chivas. Cuatro goles de Chivas. Y Arreola viene y le da las gracias a su técnico. Gracias técnico. Gracias por ponerme a jugar. Y son cuatro. Ayer vimos al fantasma Figueroa salir de la cancha. Metieron a Jafet Soto. Y en los primeros minutos lo mete. Ahora. Tuca Ferrete hace un cambio que parecía lógico para cuidar gente. Y en menos de dos minutos le queda la pelota y la meta de derecha siendo un jugador completamente sudo. Qué buena la jugada de Ramón Ramírez. Porque en cara va taladrando a la defensiva del equipo de Santos. Hace ese taconazo. El Remy Arreola. Incluso como que titubea porque sabe que no es su mejor perfil. Tiene que decidir rápido y lo hace de pierna derecha con mucha potencia al rincón Guadalajara incontenible. Claro, pues ya hay poco que agregar. Simple y sencillamente es la locura el Estadio Jalisco. El Estadio Jalisco. ¿Cuál es el otro partido hoy en la tarde? César. Así es. Fuerte la entrada de Nicolás. Y a quién cree que se le barrió con todo. A su hermano. Allá adentro uno no se acuerda de nada. Y algunos como Diego nunca se acordaban, ¿verdad? Pero bueno. Aquí viene Guadalajara con otro centro. Chávez. Atrás para Noé. Qué golazo hizo Zárate. Y este es Misael. Tiro de esquina. Y... Pues vamos a ver qué más cambios hay en los equipos mexicanos. Zúñiga atrás. Pues en otro ritmo. Y Chivas también maneja ya el partido. Aunque vamos a ver si encuentra un quinto. Aquí está Ramón. El quinto llegó. El quinto llegó. El remy a Reola. El remy hace el quinto. Y bueno, pues... Ramón Ramírez es el que hace este gol. ¿A quién le das? El gol se lo van a marcar a Reola. Pero qué jugada de Ramón. La potencia con la que entra al área. La decisión que tiene para servir la pelota. La inteligencia de ver mejor ubicado a su compañero. Qué cierre del torneo de Ramón Ramírez. Qué barbaridad. Aquí vemos la repetición. Nacho Vázquez. Remy arrió la pelota. Ramón intenta hacer el disparo. Lo ve mejor ubicado. Y el remy hace un gran gol. Qué buen gol. Qué bien Guadalajara. Y Guadalajara es una fiesta. Es increíble. Estamos en el minuto 44. Y fíjese usted con cuántas unidades llega a Guadalajara a pisar el área del equipo de Santos. Es cierto. Es un equipo que ya está contra la lona. Pero de cualquier forma es admirable el esfuerzo físico de Chivas. El talento con el que están jugando los deseos. En fin, un equipo de Chivas muy bien. Sí, que está jugando muy bien. Bueno, pues ha entrado ya el Gaby García. Para que termine este partido. Aquí se acaba. Chivas. Chivas está en la semifinal. Aquí concluye el encuentro. El equipo del Guadalajara logra una importante y contundente victoria. 5 por 0. Un público que está satisfecho. Orgulloso del equipo.